Muy buenas noches a todos, espero que anden super bien. Vamos a hacer otro resumen del candidato con lo mejor de cada partida que se disputó hoy. Bueno, vamos a recordar algunos resultados que son super importantes. Por supuesto la victoria que tuvo Nepoñachi de piezas negras frente a Rapor. Después las tablas entre Duda y Nakamura. Vamos a ver también el resultado de tablas entre Din Liren y Firuja. Y por último la victoria de Caruana que fue bastante buena. La voy a dejar para el final frente nada menos que a Teymur Raja 2. Así que bueno, vamos a empezar por el inicio. Primero saludando a los compañeros que ya veo que me están dejando algunos mensajitos. Quien anda por ahí, por ejemplo, Kostaches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Tevil Martínez, buenas noches para ti también. Edwin Rasta y Mauricio Carabajal. Y Rafael, por supuesto. Así que bueno, ¿qué le pasó a Rapor? Bueno, ahora vamos a ver qué le pasó a Rapor. Por supuesto que son conjeturas. Pero también hay algunas declaraciones que él hizo después de terminar la partida. Lo cual sorprende un poquito. Pero bueno, vamos a empezar con la primera partida. ¿Qué les parece? Bueno, me olvidé decirles que bueno, al ganar Caruana como que la cosa está ahí. Todavía no se sabe. Primero que nada que se llegaron a la mitad del torneo. Estamos en 7 partidas de las 14 que se van a disputar. Mioponietti lleva un impresionante más 4. Que eso normalmente haría que el torneo ya estuviera ganado. Pero el hecho de que Caruana tenga un más 3. Implica también que Caruana tiene las mismas posibilidades. Con 3 y medio aparece Icaru Nakamura. Un poco sorprendiendo. Pero el hombre está ahí. Y después tenemos a las jóvenes figuras como Jean-Christophe Duda. Richard Rapor. Está Dilly Renn. El jugador chino que está jugando muy bien. Pero que no le está teniendo los resultados que en realidad tendría que merecer. Seguramente Dilly Renn a esta altura ya tendría que tener por lo mínimo punto y medio. Un punto como mínimo por la actuación que ha tenido. Más allá del traspié tremendo que tuvo con Nepo. Después Teymour Rajadov y Aireza Firuja cierran la tabla de posiciones con 2 y medio. Una cosa está bien clara. Ahora hay que ver la actitud que tienen los colistas. Por decirlo de alguna forma. Pero lo que sí he notado es que tanto Firuja como Rapor como Duda se la están jugando todo por del todo. Mientras que Nakamura, Dilly Renn son jugadores más conservadores por lo que he visto hasta el momento. De todas maneras Nakamura siempre da espectáculos porque los jugadores creo que sus contrarios lo están obligando. Tremour Rajadov va a tener que mejorar mucho si no quiere quedar último en el torneo. Bueno, vamos a empezar con la partida esta. Y arrancamos. Rapor que va de piezas blancas. Plantea un peón de rey. Y Nepoñeci repite la defensa a Petrov. No es ninguna sorpresa. Ya la utilizó en el campeonato del mundo. Ahí sí fue sorpresa. Caballo por E5. La línea principal. Después de E6 el caballo se retira. Comemos en E4. Y las blancas afrontan todo con D4. ¿Verdad? Tras D5 al fil de E3. Las negras utilizan al fil de E6. La variante Marshall. Y en Roque. ¿Verdad? Todo esto es súper conocido. C4 golpeando el centro. Aprovechando. Tratando de castigar. Quien sostiene el caballito de E4. Las negras lo sostienen con C6. Y acá las blancas se salen bastante de la teoría. Acá las jugadas principales son caballo C3. Torre 1. Dama C2. Es la otra jugada que también se juega. Y también por supuesto C por D5. Que hay una amplia teoría al respecto. Acá el blanco elige una variante que no es muy tradicional. Un poco como para sorprender a Neponiachi. Que dado el tiempo que demora en responder. No se vio para nada sorprendido con la línea con Alfige 4. Que es la línea podríamos decir principal de la variante. ¿Verdad? Contra esto. Ahora si las blancas no juegan. Caballo B de 2. Que ya se había jugado en un par de oportunidades. La variante principal es capturar en D2 con el caballo. Y tras Dama B6. C5 se entra en un final bastante igualado. Por decirlo de alguna manera. Donde el blanco tiene la oportunidad de golpear con B5. Prácticamente esa jugada es imposible evitarla. Pero las negras tienen también buenos recursos. Por el tema de la columna E. Y bueno y estos alfiles que molestan un poquito. Al menos por el momento. El negro obviamente tiene que tratar de terminar el desarrollo. Quizás jugar primero alfiles 6 o A6. Y tratar de solucionar un poquito su flanco de Dama. Lo cierto que esto ya se había jugado. Es una posición totalmente igualada. Que depende mucho de la técnica de cada jugador. Acá Rapport sorprende un poquito con alfil por E4. De nuevamente. Bueno acá hay que comer. D por E4. Y las blancas juegan caballo G5. En todas estas líneas comer en B7 era súper peligroso. ¿Verdad? Y bueno. Ahora las negras tienen dos jugadas para elegir. Que son súper importantes. La línea directa es alfil E7. Que fue la que usó el Nepo. Pero también se podía haber practicado alfil C7. La diferencia que en E7. Cuando el negro captura en E4. Está defendiendo el alfil. Cuando está en C7. Eso no va a suceder. Entonces hay que entrar en otra variante. Si el blanco entra en la variante con Dama por B7. Las negras pueden jugar Dama D7. Jugada intermedia. Importante. Amenaza el descubierto. Capturar la torre. Haría que después de caballo por A6. La cosa se le pusiera muy mal para las blancas. Es muy parecido a lo que va a pasar en la partida. O sea esto sería un poquito un tema de suicida. Si contra Dama D7 el blanco dice. Bueno. En vez de comer la torre. Me vuelvo con la dama. Para que no sea atrapada. El peón de D4 está siendo amenazado. Entonces. Esta línea se podía jugar. La otra idea. En vez de contra alfil C7. Es por supuesto comer N4. Otra Dama D4. Viene Dama por B7. Dama por E4. Y acá ven que el alfil está en el aire. Esa es la diferencia. El hecho de que el alfil está en el aire. Un poco la cosa cambia. Porque acá las blancas están con un peóncito además. Si las negras. Lo muy obvio que lo van a querer recuperar. Con Dama por C4. Viene alfil E3. Y esta posición es. Está mejor el blanco. Está claramente el blanco. Mejor porque. Primero que nada. Le falta un poco de desarrollo. El alfil A G4 está un poco pateando al aire. Tienen estas dos debilidades. Y bueno. A pesar de que hay alfil de distinto color. Se podría decir que las blancas están un pelín mejor. Esa es la gran diferencia que había entre alfil C7 y alfil E7. Alfil E7 es muy dura. Porque obliga a caballo por E4. Y tras Dama por D4. El blanco acá tira a arriesgar. Quizá la otra jugada crítica por supuesto es torre E1. Una jugada más tranquila. Probablemente el Nepo hubiera preparado la línea más dura. Que es caballo D7. Y acá habría que ver si el blanco quiere seguir el desarrollo. Que es algo bastante normal. Dada la situación que se puede presentar. En caso de que acepten el peón de B7. Tras torre A B8. La dama se puede comer el peón de C6. Pero acá está claro que después de caballo E5. La dama tiene que ir a comer pasto. Y F5 suena a peligro. Porque si el caballo se empieza a retirar. Empieza a haber ideas interesantes. Con alfil F3. Para trasladar la dama a G4. Por ejemplo caballo G3. Para evitar esas cosas. Parece un caballo D3 muy fuerte. Y tras torre por F2. F4. Y bueno. Yo no les voy a contar la historia. Pero acá la posición de las negras es abrumadoramente ganadora. Volviendo a la partida. Rapor acepta el dama por B7. Esto todo jugado muy rápido. Fíjense que el tiempo marca prácticamente el mismo tiempo para los dos. 7 minutos, 8 minutos. Es lo mismo. El nepo juega dama por E4. Casi instantáneamente. Menos de 30 segundos. Y Rapor acá enfrenta dama por A8. Que si no todo esto no tendría sentido. La jugada siguiente de las negras es bastante obligada. Para buscar un empate. Porque si no están con caridad de menos. Y la dama se está escapando. Después de alfil H3. La amenaza de mate obliga a capturar. F3 no está funcionando. Por el chistecito de dama E2. Torre F2 por supuesto que no se puede. Porque hay un jaque seguido de otro jaque. Y está la partida perdida. Y contra G por H3. Bueno sencillo. Alfil C5. Y bueno. Se ve que van a recibir mate. ¿Verdad? Por esa razón hay que aceptar el presente del alfil. Esto es obligado. Y acá viene la repetición de jugadas. ¿No? Dama G6. Rey se va. Jaque. Rey se vuelve. Acá pensó bastante. Pensó 21 minutos. Esto es extraño. Se tomó su tiempo. En esta posición. Rapor. Y pensó 21 minutos. Jugar Rey G1. ¿No? Parece que va a aceptar las tablas. Vuelve con el Rey H1. Pero ahora juega instantáneamente. A no aceptarlas con F3. Las negras son las que tienen para decidir. La única jugada con la que se puede jugar. Es con Dama D3. Me olvidé de decirles. Algo curioso que no vi por ahí. Que acá en vez de Dama E4. También se podía haber jugado Dama D3. Que llega a situaciones medias parecidas. Aunque un poquito más complicadas. Con Torre 1. Dama F3. Rey se va. Y acá las negras. Como que tienen que elaborar más la situación. Para sacar un empate. Pero esto también se podría haber jugado. ¿No? Obviamente. El nepo prefería la otra línea. Que lleva mucho. Lleva el mismo resultado de tablas. Pero con menos trabajo. Podríamos decirlo. Lo cierto que. Después de Dama D3. La única jugada es Rey G2. La torre no tiene casillas. ¿Verdad? A G2. Perdón. A G1. Este. Cae el peón de F3. Después de Torre G2. Dama F1. La torre tiene que volver. Y acá el negro tiene para elegir. ¿No? Muy probablemente. Después de esta variante. Quizás. Quizás Neponiachi eligiera el F5. Que tiene muy buena pinta. Porque parece un poco raro. Evitar Dama F1. ¿No? O sea. Lo puede evitar con caballo. Caballo D2. Pero no puede evitar Dama. Dama D1. ¿Correcto? Vamos a volver a la posición. Bueno. La otra jugada era Torre 1. Que más o menos sucede. Algo muy parecido. ¿No? O sea. Dama F3. Rey G1. Y esto es mucho más directo. ¿No? Porque habrá que terminar perdiendo material. Bueno. Pierde material. Pero la posición queda totalmente. Muy mal para. Vamos a poner esta posición así. Esta posición queda muy mal. ¿No? O sea. Por ejemplo. Ahora Torre D8. Es una jugada tranquila. Que evita que el caballo se mueva. Por Torre D2. Y bueno. Esta posición. El blanco está super mal. ¿No? Se está amenazando a dar un jaque. Y depende de donde vaya el Rey. La Torre puede entrar en la primera fila. O en la sexta. Vamos a volver. Al juego. Vamos a volver. A la jugada. Dama. Rey G2. Perdón. Dama G6. Rey H1. Juega Dama D3. Acá todo hace parecer que va a ser tablas. Y curioso. ¿No? Porque. Acá Rapor. Le quedan 50 minutos. Estuvo pensando. ¿Sí? Su posición. Y elude. El empate con caballo D2. ¿Sí? Elude. El empate con caballo D2. Había un alfile G5. Que no lo nombré. Me olvidé de nombrarlo. Que en esta posición. En vez de Rey H1. Capaz que por eso fue que pensó tanto. Existía alfile G5. Pero creo que después alfile G5. Rey H1. Este. Y Dama D3. Es prácticamente lo mismo. Pero faltándole un alfile a las blancas. O sea que. No sé si estuvo pensando mucho rato eso. Pero. Lo cierto es que. Parece lo mismo. Con una pieza de menos. Vamos a continuar entonces. Contra Dama D3. Acá Rapor. Rechaza las tablas. ¿Sí? Fíjense en el tiempo del Nepo. ¿No? Solo el tipo pensó 10 minutos. Esto es increíble. ¿No? Este. A ver que me consultaba. Dice. Costa del Este. Costa del Che. Perdón. Nepo hará frente a Carce esta vez. Si gana el torneo. Y yo supongo que sí. Digo. Nada. Nada hace presagiar. Excepto unas palabras. Que no sea así. Bueno. Yo creo que sí. Después. Carce en Arálogo. Veremos qué pasa en el futuro. ¿No? Contra. A ver que me decía. Tavi. Tevi. Perdón. José. ¿Crees que mañana Fabiano contra Naka. Llevando a Negra. Se juega prácticamente todo el candidato. ¿Crees que Nepo. Puede perder una partida según lo visto? La verdad es que no me acordaba. No. No miré con quién jugaba. Me acabo de enterar. Como estoy con el tema del Panamericano. Y eso estuve en otras cosas. Y no miré el calendario. Yo creo que. Fabiano y Nakamura. ¿Quién va de blancas? Que no recuerdo. No. Nakamura va de blancas. ¿No? Nakamura. ¿Sabes que no me puedo acordar los resultados? Qué mala memoria mía. A ver si me pasan. Fue Fabiano que le ganó a Nakamura. ¿No? ¿O me estoy equivocando? Capaz le estoy errando como de acá a las piedras. Pero ahí tengo un vacío. Se me olvidó totalmente. ¿Quién fue? Si fue Fabiano que le ganó. Ahí va. Gracias Benjamín. Y bienvenido. Tenía el presentimiento. Pero no estaba 100% seguro. Y Fabiano iba de blancas. ¿No? Si no me equivoco. Ahí va. De blancas. Correcto. La cosa va a cambiar. Nakamura por su parte. Está jugando su propia guerra. Porque el tipo no quiere ir a la limpiada. Porque va a ser suplente. Yo creo que Nakamura. La pregunta es. ¿Quiénes son los otros jugadores? ¿No? Si no me equivoco. Está Lenier Domínguez. Está Wesley So. Y me está faltando alguien. ¿Quién es el otro norteamericano que me está faltando? Este. Wesley So. Nakamura. Lenier Domínguez. Y me está faltando un jugador. Que ahora no me viene a la mente. ¿No? Además de Caruana. Y me está faltando un jugador norteamericano como titular. Ah, Aronia. Tenés razón. Gracias. Si, si. Bueno. Visto lo que considerando el juego de las últimas partidas. Yo creo que Lenier Domínguez está jugando muy bien. Es un jugador súper sólido. Está. Para mí un pelín arriba que Nakamura. En partidas pensadas. Obviamente siempre hablando. Pero Aronia me dejó las dudas. Las últimas veces que lo vi me dejó ciertas dudas. Este. Esa es la verdad. Y bueno. Wesley So está fuera de concurso. ¿No? Wesley So está para mí por encima de ellos. Entonces a lo que voy es que me parece que Nakamura tiene que realmente demostrar algo para decir yo no soy suplente. Yo no quiero ir de reserva a la Olimpiada. Y creo que eso es lo que intenta hacer él. Entonces mañana me parece que va a apretar. Me da la impresión. Yo creo que eso de que porque es norteamericano y Caruana también. No creo que le afloje. No lo necesita Nakamura. Así que bueno. Espero que sea una linda partida. Y bueno. Yo hincho. Si me dan a elegir. Prefiero que gane Nakamura. Obviamente. Este. Así que bueno. Es más o menos mi opinión. Espero que haya quedado entendido a lo que me refería. Y después. Si Nepo puede perder alguna partida. Tendría que bichar los colores. Yo creo que una partida que sí puede perder. Es con Caruana y con Diliren. Yo creo que cualquiera de esas dos partidas. Me da la impresión de que son jugables. Y tiene buenas posibilidades de que pueda tener una derrota. O sea. Me parece que son los dos jugadores. Que le pueden sacar ese punto a Nepo. Por su parte. Firuja creo que está en condiciones de ganarle a cualquiera. Lo que pasa es que está pasando una mala racha. A quien no le ha pasado. Yo creo que Firuja está arriesgando bastante. Y eso le está jugando en contra. Eso es más o menos lo que estaba comentando. A ver. Dice Costa de Leche. Imagínate a Nakamura jugando de 4. Oce 5. Y Dama H5. No lo veo Costa. Me parece que va a jugar un peón Dama. Contra Caruana. Le tengo la fe que le va a jugar un peón Dama. Bueno. Nuevo seguidor. Del canar. Se acaba de darse de ir a Capérez. Muchas gracias. Y hace un rato. Cuando estaba haciendo un replay. De una de las transmisiones. Se sumó también el Brandon 124. Ya pasaron 4 horas. Pero le mando un saludo también. Y nada. Fíjense que subimos la meta. Espero que Benjamín esté contento con la meta. 3.500. Conociendo a Benjamín. Él piensa a lo grande. Bueno. De paso. Le quiero dar un fuerte abrazo a Benjamín. Que mañana comienza el Panamericano de las categorías. El Montevideo. Se va a jugar en el Radisson. Pueden entrar a Fugajedrez.org. Mañana a las 4 de la tarde. Vamos a estar en directo. Siguiendo las principales partidas de ese torneo. Y Benjamín va a estar ahí presente. Es de los compañeros que está ahora acá. Así que bueno. Mucha suerte para él. El Dama H5 sería demasiado. Esperemos que no lo haga. Bueno. Pero si. Si lo hace nos vamos a divertir. Bueno. Les decía. Acá. Rapport decide cambiar la jugada. Y la verdad que. Es curioso la posición. Pero a primera vista. Es verdad que después de Dama D7. Se va. Hay que entregar la Dama. Hay que entregar la Dama. Sí o sí. Porque para no entregarla. Había que jugar Torre 1. Y tras Caballo A6. Jugar Torre por E7. Y a Dama por E7. Dama por C6. Esta era la variante. Que no entregaba. O mejor dicho. La Dama no se tenía que sacrificar por las dos torres. Esta era la variante. ¿No? El problema es que después de Dama E1. Rey G2. Y acá un acomodo de piezas. Les decía que después de este acomodo de piezas. Y Rey F1. Esta posición parece muy buena para las negras. Y no se ve claro. De que acá las blancas pudieran tener algo. ¿No? Entonces. El blanco está sufriendo mucho. Me parece que esa es única. Y bueno. Yo por lo que pude analizar. Se entra en este final. Que es más o menos obligado. Bueno. Acá hay que evitar. No se puede jugar B3. Porque viene Torre Jaque. Y chao. ¿No? Se olvida en Zen. O Torre en séptima. Y olvida en Zen de la posición de las blancas. ¿No? Quizás Torre 1 sea la más precisa. Entonces. Este. Este final. Después de alfil E3. F6. Para hacerse un aire. Este final parece muy tablas. Esto es lo que yo analicé. ¿No? Obviamente. No me tomé todo el tiempo del mundo. Capaz que algún otro compañero. Que haya analizado esta posición. Me hubiera dicho. Ah no. Mira que hay algo mejor para las negras. Bueno. Puede ser. Pero bueno. Este final. Tenía pinta de que. Que era el momento. Como para devolver un poco de material. La cuestión es que con caballo E4. Caballo E6. Daba por. Alfil por. Esta posición. No parece tan mala para las blancas. Yo cuando lo estaba mirando. Uno ve la barrita. La barrita esa. Que todos. Todos opinamos. ¿No? Diciendo. Ah está mejor porque es. Y por esto. Y por lo otro. Pero la barrita nos está diciendo eso. Nos está diciendo claramente. Que está mejor el negro. Pero. A primera vista. Uno dice. Pero ahora va a sacar el alfil. Va a poner una torre en la columna. Se va a acomodar con el rey en G2. Va a traer la otra torre. Uno. A primera vista. Yo no la veía tan mal. Cuando la barrita me decía que esa posición. Estaba tan mejor el negro. Como que me costaba un poco entender. Y. Y. Yo creo que lo fue lo que le pasó a Rapport. A Rapport. ¿No? A otro nivel. Por supuesto. No. No me quiero comparar con él. Pero era lo que yo veía. La posición. Y decía. Bueno. Sí. Sí. Está mejor. Porque la barrita lo está diciendo. Pero. Pero. ¿Por qué está mejor? Y bueno. Realmente. Acá. Neponiachi demuestra su preparación. ¿No? Y nos va a demostrar por qué estaba mejor. Jeje. No sé si es el rey tan menos. Porque si el rey blanco se pone en G2. ¿Qué pasa? No. 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 Es fácil decirlo con el motor. Yo lo entiendo. Eso. O sea. Es lo que quiero decir. Que todos miran el motorcito. Y dicen. Ah. Es por esto. Pero a rey G2. Humanamente. ¿Qué pasa con rey G2? Y bueno. Está mejor el negro. Me quiere jugar. No sé. Dama D3. Me quiere jugar. No sé. Yo qué sé. Estoy pensando así. A golpe de vista. ¿No? Caballo B4. Para meter el caballo en D3. Este. Pero. Pero bueno. Visto el plan de Nepo. Ahí sí me resulta más sencillo. Pero hay que ver en la posición. ¿No? Y yo creo que Repor. Fue lo que pensó antes. Que la posición no estaba tan mal. Inclusive acá. Él juega alfil F4. Y después. Rebobinando. Se ve que alfil E3. Es un pelín mejor. No es que diga. Que bruto. Que bueno que era. Pero alfil E3. Era un poquito mejor. Vino Dama por H3. Torre AD1. Ya hay posibilidades de torre D8. Lo único que hay que hacer es acomodar un poco las piezas. Este H6. Es muy bueno por parte de las negras. Intentan jugar con F5. G5. Y. Inclusive jugar F4. Y G4. Y parece que las negras están mucho mejor ahí. La idea de. 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 De Repor. Nos damos cuenta que esta era la idea de Repor. Cuando jugó alfil F4. Jugar alfil G3. Y desprender a la defensa. Del pelón de F3. De la torre. ¿No? De la culpa de la torre. Se siguió con caballo C5. Esta jugada. Este. Es muy buena. El problema que tiene estas posiciones. Que después del cambio. ¿Sí? Es verdad que una torre se puede activar. Pero la otra torre tiene que permanecer un poco a la defensa. ¿No? Por ejemplo. Supongamos que jugamos torre D8. Rey H7. Y lo primero que se me ocurre a mí. Es decir. Bueno. Vamos a acomodar las torres. ¿No? Estoy tratando de no dejarme ninguna pieza en el aire. Voy a poner la torre. Voy a doblar las torres. Voy a doblar las torres. Y. No sé. No estoy amenazando nada. Pero. Yo que sé. Si pudiera jugar un B4. Y poner una torre por acá. Pero el problema. Claro. Que la posición. Después que uno empieza a analizar. Con ayuda de estos grandes maestros. Que todos contamos. Aparece una idea que se presenta en la partida. Que es H5 y H4. Que en realidad es un mazazo. No hay forma de parar esto. Entonces. Ese caballo C5 de. De. Neponiachi. Es. Es muy bueno. El blanco acá. Podía. Hacer un intento de. Jugar con caballo F2. Y acomodar el rey. Como les decía anteriormente. Pero aparece otra vez. Esta jugada. Muy sólida. Que es caballo D4. Esta jugada. La verdad. Caballo D6. Es una jugada súper buena. Que se puede presentar. En varios casos. ¿Verdad? Entonces. Con la ayuda de ese caballo. Que entre otras cosas. Libera al alfil. Porque así. De esa manera. No aparece en jaque. Senor la octava. Y empieza otra vez. La avalancha de peones. Este caballo D6. Está muy bueno. De todas maneras. Esta posición. Todavía. Había más resistencia. Creo que en la partida. Me da la impresión. Volviendo a la partida. Después de alfil G3. Caballo C5. El blanco jugó. Torre F1. Acá el negro. Tiene para jugar. Caballo por caballo. Que da una variante. Que las máquinas. Se lo dicen. A gritos. Pero. El tipo juega caballo E6. Y este caballo E6. Es muy bueno. Porque. Es mucho más difícil. Jugar. En esta posición. Para las blancas. Que en la anterior. Cuando cambiaban caballos. El blanco acá. Bueno. Intenta hacer alguna cosita. Por el flanco Dama. Aparece la jugada H5. Es más. La máquina. Estaba pidiendo caballo F4. Porque no se puede alfil por F4. Por Dama por F3. Y se come el alfil. Pero esta jugada es muy buena. Aprieta mucho más. El blanco defiende. Ahí el peón de F3. Al parecer. Acá. Era un poquito mejor poner esta torre. Después vamos a ver un caso especial. Que también pasa lo mismo. Dama F5. Liberando a la dama. Y dándole paso al H4. Para que este caballito. Entre con ganancia de tiempo. Y después se creen amenazas de mate. Sobre G2. Eso va a dejar las blancas. Muy bien. En Suswan. Pasa acá. Acá está lo que les comentaba. Después alfil H4. Caballo F4. La torre tiene que venir a defender la segunda fila. Y acá perdón. Dama H5 la jugada. El que 2 se ataca. Uno se coma. Ok. Si. Los tiempos son un desastre. Yo ya lo dejé mirar cuando le quedaban 50 minutos. Venga. No hay lugar a duda. Bueno. Siguió alfil B8. Esta otra jugada que. Bueno. Todos los comentaristas pedían C5. Porque es la jugada que dice el motor. Porque es para anular la acción del alfil. Y conseguir la casilla D4. Pero lo primero que pensamos es que pasa acá. Que pasa acá después de esto. Y después decimos. Uy. Caballo D4. Y mamma mía. El problema que tienen las blancas en esta posición. Es que acá el caballo blanco no se puede mover. Porque está la torre en el aire. Por eso era un pelín mejor. Perdón. Era un poquito mejor jugar torre D3. En vez de torre D3. Pero obviamente. El tipo. No le resultaba fácil ver todo eso. Bueno. Siguió. Caballo G5. No puede jugar caballo por caballo. Justamente. Aprovechando ese detalle el Nepo. Torre D3. D3. Era mejor la otra torre. Y bueno. Acá. Después de caballo por. Tiene que comer de peón. Para que no se le caiga F3. A3. Etcétera. Viene D3. Dama F2. Jugada muy fina. Intenta. Jugar H3. Por supuesto. Lo evita con H3. El blanco. Este alfil E7. Se incorpora a la lucha. Las blancas hacen la jugada más normal. Que es alfil H2. Traer las reservas. A la defensa. Y acá. Las piezas blancas empiezan a quedar en una especie de sus one. Hay que salvar la torre. Tiene que salvar la torre 1. Única. La dama pasa a la tercera. Amenaza este peón. Y no está fácil defender ese peón. Porque tanto Rey H2. Como Rey G2. Existe la entrada de la dama. O de. O del alfil. ¿No? En todo caso. Bueno. Siguió. Con el alfil E3. El negro. Da un pasito para atrás. Lo va a mejorar en E5. Total. Este alfil. No se puede mover. Porque está el peón de H3. La torre no se puede mover. Porque. Si. Se puede mover. Pero le van a comer el 4 con jaque. Jugó alfil por A7. Jaque. Y acá. Bueno. Repartó el juego. Muy lindo. Hay que decir que Rey H1. Perdía más rápido. Después de esta maniobra. Porque la torre. Si se mueve. Está. Está perdida esta torre. ¿No? O sea. Esta torre. No tiene donde. Donde moverse. Con ganancia de tiempo. Y este. Contra la torre. F3. Sencillamente. Jaque. Y esta torre se pierde. ¿No? Entonces. Acá vino a F1. Y tras H3. Vino a defender la casilla H2. Para que el peón no avance. Pero vino alfil H4. Y acá. Ante este jaque. Ante la amenaza. El jaque. En F3. Decidió abandonar. ¿No? Una gran partida del Nepo. Una gran preparación del Nepo. Uno mira al reloj y dice. El tipo. Hizo 43 jugadas. En una hora. Este. Impresionante. La cantidad de jugadas que el tipo metió. Y las ideas las tenía recontra claras. ¿No? Bueno. Vamos a pasar a la siguiente partida. Entre. Duda. Y Nakamura. Bueno. Acá. Esta partida es un poquito sin historia. Creo que para los jugadores de blanca. Que enfrentan la. La. Nipso India. Está interesante. Ver la estrategia que usó Duda. Acá. Acá se va a llegar a una posición con doble peón aislado. ¿No? Después de unas jugadas. Esta jugada sorprendió un poquito. Había otra idea acá. Bueno. Les digo que todo esto era teoría. Aviso por la duda. Acá no estaban inventando nada los hombres. Con mirar al reloj uno se da cuenta. Acá había otra jugada que era Dama H4. Que es bastante interesante. Porque se entra en un planteo muy parecido al que vimos. ¿Verdad? Donde se juega caballo por. Peón por. Alfil F4. Y se trata de cambiar las piezas. Malas del blanco. Por las buenas del rival. Con la única diferencia. Que acá. El enroque. De las. De las blancas. Está un poquito peor. Está un poquito peor. Es verdad que hay una pieza más en el tablero. Pero. Estaba interesante esta otra línea también. Donde bueno. Igual los alfiles se van a cambiar. ¿Verdad? El blanco va a jugar el caballo a F4. Y va a tratar de buscar el cambio oportuno. De su alfil por el caballo negro. Simplemente para decirles que también existía esta. Esta jugada. Aparentemente es la mejor de la posición. El blanco. Hace lo que hacen todos. Todos en esta posición. Del peón aislado. Para armar la maquinita. Y crear alguna debilidad en el campo contrario. Jugar caballos G6. Es demasiado dejar ese caballo medio esclavo. Por un buen rato. Ahí en ese flanco de rey. Este. Después inclusive tendría el cuarto R8. Caballo F8. Le costaría. Le costaría armarse de vuelta. Javi Zil. Bienvenido al canal. Bueno. Dama D3. Las negras deciden jugar con F5. Por suerte este peón está en B7. Y puede proteger la casilla C5. Si no estaríamos en la famosa partida Lequil Yates. Donde Lequil le da una paliza tremenda a Yates. Cuando se lleva una estructura de peones así. Recomiendo verla a aquellos que no la conozcan. Bueno. Alfil B3. Procura los cambios. Son cambios muy favorables para las blancas. Especialmente por esta jugada. El negro al final va a quedar con este alfil. Y esto me está haciendo recordar. Una partida de capa blanca. Estoy tratando de recordar quién iba de blancas. Qué grande mi memoria. Capa blanca de negras y de blancas. ¿Quién iba de blancas? Me suena que era. No me acuerdo quién era. Me estaría mintiendo. Pero capa blanca. Demostró cómo se defiende este final de caballo contra alfil. Creo que de los pocos tipos que han defendido ese tipo de finales con éxito. Es muy muy difícil. Esa partida de Lequil Yates es memorable. Este buscador. ¿Cómo estamos? Bienvenido compa. Bueno. Y este finalito está muy bien. Pero está muy bien. Vean la estrategia de las blancas. Está muy bueno. Están llegando a su ventaja. O sea. La idea de las blancas es obviamente tratar de llegar con el caballo acá. Pero acá Nakamura juega tan activo. ¿No? Primero torre 4. Ata las piezas blancas a la defensa. Es verdad que el negro tiene que pasar a modo defensivo. Pero ahora el blanco cómo hace para pasar un caballo hasta la casilla de 5. Por ejemplo. Voy a intentarlo. Voy a jugar primero. Tengo que tener cuidado donde mover la dama. Esto es lo principal. Porque depende de donde la mueva lo que me puede pasar. El problema está. Yo ahora quiero jugar caballo de 3. Quiero meter el caballito ahí. Y ver qué pasa. Imaginemos que las negras se doblan en la columna. Pero ahora no puedo jugar caballo de 3. Me acabo de dar cuenta que no puedo. Porque me están apretando el peón. Entonces digo. Ata. Pero juego F3. Expulso la torre. ¿Verdad? Expulso la torre. Y estoy pipí cucú. Si me juega torre E3. Yo juego torre E3. Y si me cambia. Bueno. Capaz que logro mi objetivo con caballo de 3. ¿No? Si me mete la otra torre en la casilla E3. Bueno. Tengo un truquito acá. De jugar torre 1. Y estoy entrando en el final que yo tanto quería. ¿No? Buscar ese final y colocar un caballito acá. ¿Verdad? Pero bueno. El negro no está obligado a hacer esto. Por ejemplo. Se puede ir de torre. Mantener la columna. Y ven que otra vez. No tengo la casilla de 3. Es bastante curioso. La defensa activa que hace Nakamura. Y muy precisa. Yo. Por más que esté dando vuelta. Creo que no hay manera de. Lograr ese objetivo. Que me hubiera encantado. Poner un caballito en el 5. O sea. El blanco. La idea estaba. El tema es el camino. Que no existe. O sea. Si existe. Debe ser muy complicado hacerlo. Bueno. H4. Ven que ahora se debilitaron las casillas blancas. Pero le está faltando el alfil de este lado. Y la dama de este lado. Que era lo que les mostraba hoy con dama H4. De parte de las negras. En la variante. Bueno. Acá las blancas si vienen a defender el peón. Ya está. Fue demasiado. Deja ese peoncito ahí. Puede costar. Pero bueno. Por las dudas deja la casilla de 3. Acá las negras refuerzan la posición. El blanco gana espacio en el otro sector. Desacona un poco las piezas. Busca el cambio de dama sin temor. Se cambian un par de torres. Se cambia la dama. Y este final. El negro está muy bien. Porque su torre está muy bien. Es verdad que hay que defender d5. Pero por el momento. No se presenta posibilidad. Ahí si sería un error. Jugar torre por torre. Obvio no. Ahí las blancas tendrían grandes chances de vencer. Pero bueno. El caballo nunca llegó a E5. Hace unas maniobras ahí. Pero bueno. Ahora se hace una simplificación de peones. Entra en un final de torres. Y se hace el cambio por otro peón. Y acá dejaron en tabla. Interesante partida. Y bueno. Me pareció que. Los dos jugaron bastante rápido. Pero Nakamura como que. Bueno. Tuvo un control total de la posición. Lo cual me gustó bastante. Ver Nakamura jugar así sin problemas. Como quien dice. Otra partida importante. Diliren contra Firuja. Diliren contra Firuja. Una apertura inglesa. Inglesa. Tratando Diliren. Diliren de sacar. Del juego tradicional. Que Firuja está mucho más acostumbrado. Que podría ser una siciliana. Un peón de dama. Y la negra acá. Juega una variante bastante agresiva. Con alfil C5. Todo en roque. Esto es una especie de siciliana. Con colores cambiados. El negro entra en esta línea con C6. Que está bastante en moda. Para poder jugar con D5. Pero no lo hace. Porque el peón de D5 está en el aire. Sigue. Unas maniobritas ahí. Especialmente para mantener este alfil. En esta diagonal. Verdad. Que no se lo vayan a cambiar. O expulsar. El blanco rompe en el centro. Y esto me hace acordar una especie de India de Rey. Donde el alfil en vez de G7 está en C5. No creo que haya. No sé en dónde estaría mejor. Algunos van a preferir el alfil en fianchetto. Otros el alfil en el centro del tablero. El blanco ahí intenta jugar B4. Se lo impiden. Caballo C2. Está porfiado el blanco. Dice. Bueno. En cualquier momento te lo juego. Si. Además. Bueno. Quiere sacar el alfil. Quizás por E3. No lo hace. Y. El negro. Acá. Mantiene la presión. Sobre F2. El blanco por fin. Logra desembarazarse. Desde ese flanco de dama. Pero ven que la posición de las negras. Está muy activa. Esto me hace acordar a la India de Rey. Con fianchetto. De ambos bandos. ¿No? Justamente. Ayer fue que estaba mostrando. Hablando del cambio de damas. Y mostré una partida. Donde justamente pasaba algo así. Pero con el alfil en el fianchetto. Bueno. Las blancas acá por fin. Dicen. No te aguanto más. Quiero eliminar ese alfil. Que es muy fuerte. Pero la negra aprovecha. Y dice. Bueno. Pero yo también voy a sacar mi alfil. De casillas blancas. A lo cual se produce algún cambio. Y ruptura en el centro. ¿No? Siempre que se puede. Es una muy buena jugada. Yo creo que después que el peón de D6 desaparece. El blanco ya no tiene presión. Hacia ahí. Se producen muchos cambios. Y. ¿Qué les puedo decir? Acá no veo que se pueda hacer mucho más. Algunos detalles tácticos. Obviamente acá. Las negras estaban pasadas de listas. ¿No? Están intentando torre por caballo. Caballo G4. El blanco se le evita. Dice. Bueno. Sacrificame calidad. Pero caballo G4. Nunca vas a poner. Otra vez. Tratando de luchar por las casillas. Y se suceden más cambios. Siguen los cambios. Y cuanto más cambio. Mucho más difícil. Hasta llegar. Ahora vamos a ver. Que vamos a llegar a este final. Que bueno. Tratándose de que no se puede hacer tabla. Ante la jugada 40. Yo creo que si no. Hubieran dejado tablas por acá nomás. Hicieron alguna jugada. Donde el blanco intenta capturar el peón. Pero el negro no se lo va a permitir. Ya estamos cerca de la jugada 40. Estamos en la jugada 37. Obviamente al final de tablas. Habría que jugar muy justo con blancas. Pero bueno. Acá. Un tema de desviación. Otro jaquecito. Come ahí. Ya estamos pasada la jugada 40. Y acá el blanco tiene alguna. Este. Acá las blancas tienen alguna pizca de posibilidades. Cuando este peón llega de 5. Y el peón de B5. Está controlado. Tiene alguna chance. Por eso acá. Filu ya tiene que jugar con un cierto cuidado. Si. Pero. Tampoco parece demasiado. No. Acá. Como que el rey tuvo que echarse para atrás. Hay una amenaza clara. Ahí. Obviamente con torre C8. Por eso a las negras lo obligan. Es más. Sacrifican ese peón. Que sería súper peligroso comerlo. Verdad. Comer ese peón. Haría que la jugada E6 sea muy potente. Habría que jugar torre C4. Y ahí tras E7. Bueno. Se gana la siguiente. ¿No? Entonces. Obviamente el negro tiene control sobre la casilla E6. Esta jugada es muy buena. Intenta asustar un poco por ahí. Pero no pasa nada. ¿No? Ahí se hacen unos cambios. Los recubiertos. Parecen no funcionar demasiado. Este. Por el bloqueo de torre. ¿Verdad? Si caballo D6. Torre acá. O caballo E3. Torre F4. ¿No? Peón por. Torre por G4. Cada vez más cerca del empate. Y. Está. Se cambian. Esta. Estas. Piecitas. Y acá dejan en tabla. ¿No? Lo más fácil. Es jugar caballo H3. O caballo E6. Si el peón de G5. Cae. Una partida de torneo común. Yo creo que Firuja. Estaría súper contento. ¿No? Porque igualó. Y Dilleren no consiguió nada. Digo. Ahí en el final. Recién dio algún temor. Si. 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 Un choreography. Les recuerdo que. Después vamos a tener el match. Entre México y Uruguay. Por el. Por la Liga Panamericana. Este. Un lindo match. Si. Si. Estamos jugando por los cuartos de finales. Los ganadores. Estaríamos enfrentando a Argentina. Si mal no recuerdo. Este. Y después bueno. Les voy a hablar de cuáles son las otras series dentro de un ratito. Ok. E. Jeslan dice. qué juego psicológico le hizo Karsen a Firuja claro, sí, puede ser puede ser un chiste bastante interesante que Karsen se haya mandado quizás lo hizo quizás lo hizo, además creo que ya habían jugado unas cuantas veces ellos entonces como que Firuja bastante atrevido lo tuvo ahí contra las cuerdas, si no me equivoco a Karsen es muy difícil como en el fútbol Costa, es muy difícil que los técnicos no lean los comentarios que hacen los periodistas, es muy difícil bueno Caruana va de blancas plantea una siciliana contra A6 la mejor jugada es C4 lo mantengo siempre es la mejor jugada porque entra en una especie de sistema maroxi que muchas veces las negras lo evitan jugando caballo F6 para que el blanco juegue caballo C3 muy rápido pero bueno, acá lo dejaron y Caruana lo aprovechó jugó caballo F5 la otra jugada es muy posicional retroceder el caballo para ir a E3 es un poquito más agresiva no cambia mucho la situación y acá Timur se lanza a por todas podía haber quizás jugado más tranquilo caballo F6 alfil D3 pero bueno mismo D6 D6 también se podía haber jugado y entrar en una especie de pelican pero bueno D5 está dentro de lo que es la teoría aprovechando que el caballo de F5 está en el aire comen F5 peón por y juega caballo D4 hay que decir que esto ya se ha jugado varias veces o sea que está totalmente comprobado la magnitud del juego que pueden hacer las las negras en esta posición bueno, acá el blanco juega alfil D3 se conforma mantener ese peón hay que decir que la otra jugada más clásica es caballo C3 para quedarse con el peón central y ahí normalmente las negras juegan caballo este juegan mejor dicho la mayoría de las veces el caballo a F6 tratando de presionar D5 ¿verdad? alfil D6 acá las negras no no quieren comer el peóncito de D5 porque tras caballo C3 el negro es verdad puede comer en G2 pero hay que tener en cuenta que después de dama G2 el blanco sencillamente juega alfil E4 y el que está problema es el negro ¿no? está en problemas muy serios porque tiene una pinta de que la dama va a entrar por esta casilla y que el alfil va a molestar por esta otra entonces ya esto es está complicado para las negras vamos a volver una jugadita para atrás lo cierto es que contra caballo C3 la mejor opción es retirar la dama posiblemente a dama de 7 dama de 5 quizás también pero y acá bueno al menos el material están iguales el blanco tiene la parejita alfil ese alfil de casilla blanca es muy bueno pero bueno al menos están igual de material y este pedoncito está doblado o sea que creo que era posible jugar esto ¿no? alfil de 3 este vamos a la partida se siguió con ah no se siguió estoy mostrando la partida pero que zapallito que soy pensé que estaba mostrando un análisis y no se jugó así en la partida perdón perdón pido disculpas este no sé por qué me había quedado en la cabeza me había quedado en la cabeza que en esta posición el negro este había jugado caballo f6 ¿no? me había quedado con eso en la cabeza y que y que ese peoncito no no caía ustedes dirán ¿qué está analizando este hombre? bueno se jugó así entonces este caballo f6 alfil g5 bueno se desclava le atacan el peón y este es el momento importante donde las negras tienen que entregar el peón la pregunta es ¿qué otra cosa se podía haber hecho para no entrar entregar ese peón ¿no? en esta posición que más o menos es todo obligado vamos a volver para atrás y la otra jugada que tienen las negras en vez de jugar dama d7 me olvidé comentar que era alfil b4 ¿no? alfil b4 que en caso de dama jaque ¿verdad? las negras retroceden con el caballo y tienen todo a salvo porque bueno en caso de dama por alfil caballo por y el caballo de 5 el punto de 5 está defendido contra alfil b4 contra elfil b4 se ha jugado en roque alfil por c3 se sigue con rey b8 dama d3 dama b4 y ven que temor trata de activar sus piezas con caballo de 4 tiene alfil distinto color capaz que confiaba mucho en eso pero es cierto que el blanco acá está chocho de la vida quiere cambiar damas la otra era mantener la dama en la columna e ¿verdad? también era posible pero las negras tienen la idea de presionar sobre el caballo de c3 ¿no? después de alfil b4 esta jugada es fuertísima esta es la mejor jugada que creo que no sé si es de la partida pero seguro de este medio juego para el final ese alfil b4 pasa a ser un monstruo y fíjense que las negras ya empiezan a poner sus peoncitos en color negro porque ya ven que van a sacrificar ahí el alfil por el caballo y acá bueno ambos jugadores estaban muy apurados de tiempo pero el blanco acá juega muy bien este juega muy bien había otro había otro chistecito acá que era caballo jaque por si come torre por pero en realidad caballo g4 el rey se puede mover y el caballo tiene que volver a f6 ¿no? f6 igual pone el rey y acá a pesar de poco tiempo que le queda a a caruana encuentra un plan super bueno que es ir con el rey a comerse g7 y entrega el peón de c3 ¿no? saca al caballo de troya ahí lo echa para atrás y al parecer ya la partida está totalmente ganada porque las blancas tarde o temprano van a comerse ese peón a pesar de que dicen esta posición este super compleja porque vos decís las negras tienen estos peones además en cualquier momento lo empiezan a avanzar lo empiezan a apoyar pero juega con una precisión caruana en esta partida el tipo ya vio que se va a comer el peón de g7 el peón de f6 no hay forma de defenderlo y que este peón va a ganar la carrera si además este alfil que uno dice pero este alfil me encantaría tenerlo del otro lado porque quiero frenar estos peones pero no le da el tiempo a Teymour de hacer ese plan ahí cuando empieza a avanzar el peón parece que lo va a lograr lo va a lograr pero se lo frenan a tiempo si se viene el otro cualquiera estaría diciendo pero esta posición está ganada por parte de las negras cambian las torres el peón avanza 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 el peoncito corona si y resulta que uno empieza a mirar y dice pero Wambia se está amenazando cosas no se está amenazando dama 8 se está amenazando alfil alfil b7 se está amenazando la torre o sea que increíble que en esta posición si a pesar de que ya pasaron a jugar 40 no haya algo contra ese rey es increíble digo la coordinación de las piezas es fantástica pega un jaque por este lado bueno la otra idea era pegar el jaque por a2 el problema que el rey se va y nada y el negro queda en blanco en realidad bueno juega dama g6 dama f6 es la más normal pega otro jaquecito por acá se va de rey ataca la torre quien diría que este rey es el que está ganado con ese rey ahí rodeándolo las piezas se está amenazando la torre además con descubierto la otra era sostener la torre sostener la torre para poder seguir pegando jaques verdad pero en realidad el blanco ahí puede hacer al aire tranquilamente y contra dama b8 el rey se termina escapando y otra vez las negras que jaque tienen poco y nada porque contra este jaque se puede bloquear de torre y chao se termina la partida torre c4 por parte de las negras vino torre c7 una jugada muy interesante acá había una variante larga con torre a7 que los módulos daban que era algo así torre a7 si a ver si era así si 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 rey pone 7 dama jaque y la dama está entrando hay que escaparse para acá para no recibir el mate enseguida y ahí este dama b7 no rey se va no se va a ningún lado y era mate en esa variante era mate me quedé pensando en el otro jaque bueno torre c4 torre c7 y ahí el rey ya trata de escapar por lo que veo y acá bueno dama e5 la mejor variante no existía torre b7 pero y acá otra vez la carrera de peones y está claro que el problema que tienen las negras ahora es que no podían avanzar el peón todo lo que vio Caruana es fantástico no no puede no puede avanzar mejor dicho puede puede avanzar pero el problema que cuando llegue por ejemplo acá otra vez no el peón corona con jaque bueno jugó rey aquí para cenar ese peón con el caballo juega el peón adelante y acá está decide abandonar porque claro contra caballo de 6 y lo más lo más sencillo es este el alfil que venga por este lado no este contra 3 alfil acá y ya se termina la partida además lo peor de todo que si el caballo se mueve bueno puede venir a e4 y pegar un jaque pero igual se entra en un final totalmente muy perdido verdad ese alfil en f3 ese alfil en e4 este que visión el tipo y creo que en roque largo si hubiera enrocado corto seguramente Caruana hubiera ganado de otra forma estoy seguro que si este final es para analizarlo por lejos costa es un final para analizarlo hacer el programa de una hora para analizar este final es muy difícil muy difícil todos los jaques que tuvo que analizar Caruana porque a todos nos pasa no uno ve que la dama anda por ahí en la vuelta y y nos van a pegar un jaque y analizamos nos pegan un jaque un segundo jaque y ya dejamos de analizar ya 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 está con dos jaques ya dejó de analizar con ese rey en el medio del tablero pero por algo los tipos son unos crá no bueno jóvenes les comento entonces que bueno se llegó a la mitad del torneo tenemos al Nepo con cinco y medio Caruana con cinco y recién a Nakamura con tres y medio y y eso vendría a ser este el la tabla de posiciones no esperen que se me fue la página ahora estaríamos empezando otra vez desde el principio como quien dice pero con los colores cambiado esa es esa es la diferencia que ahora vamos a ver todo lo todo lo mismo de antes pero con los jugadores con colores alternados no estaba buscando la tabla de posiciones que la dejé en algún lado acá está la tabla de posiciones y el los emparejamientos o sea que entonces mañana en la ronda ocho Rapor Bar de Blancas contra Duda Neponiaci va de Blancas con Diliren es verdad que que increíble como se van los días Diliren le había ganado de negras perdón Neponiaci le había ganado de negras en la inglesa Diliren Nakamura entonces va de Blancas con Caruana y Firuja contra Rajadov gran encuentro mañana este Nepo va de Blancas entonces interesante ¿no? interesante eso porque Nepo no tiene que jugar a presionar ¿no? ver que pasa entre Naka y Caruana yo creo que a Naka le tengo una fe le tengo fe a Naka al menos que no pierda con Caruana al menos que no pierda y creo que Neponiaci va a esperar a ver si Diliren hace cortocircuito ¿cuándo es el enfrentamiento importante por el momento con la tabla ahora? es en la novena o sea vendría a ser entonces el lunes o el martes no me acuerdo que días que descansan descansaron el viernes o sea que juegan sábado, domingo y lunes descansan el martes está bien el enfrentamiento de Caruana a Neponiaci ¿no? ese estaba mirando ahora cuando cuando este se enfrentaba Neponiaci en este momento está subiendo 21 puntos de elo no sé si alguien lo había visto eso o sea que el tipo pasa a tener 2787 de elo Caruana está subiendo 14 impresionante o sea que estaría entonces en 97 2793 el Naka a pesar de su gran adaptación saben que solo está subiendo un puntito Dilire está bajando 9 Rapor está bajando 4 Duda está bajando 2 Rajado está bajando 8 y Aireza está bajando 12 puntos o sea ya está por debajo muy por debajo de sus 2800 que fue una gloria ¿verdad? impresionante José sabías que mirá que qué dato me pasó el Benjamín claro claro Caruana tiene dijimos este tres victorias ¿me equivoco? y Nakamura tiene una o sea las cuatro está bien no me había prestado atención eso que increíble el tipo llena la misma canasta que los otros dos juntos buenas noches Takuabe bienvenido dos cabezazos en el área chica es gol ese dicho es antiguo está buena esa me encanta la de Cheslan está bueno esto es igual estamos en un final de dama nos pegan dos hack y ya dejamos de analizar buscamos otra línea una línea que nos peguen la menos cantidad de hack que veamos en saludo 40 45 41 42 42 43 42 42 Gracias.